Hola, mi nombre es María Soledad Píndola Gómez, soy médico veterinario y trabajo asesorando predios lecheros como nutricionista. Llevo 27 años trabajando en producción de leche, comencé trabajando en un criadero de vacas de pedigrí, luego de ello postulé una beca de la Fundación Rotaria y pude obtener un posgrado. Luego de ello decidí, por calidad de vida, venir a trabajar al sur de Chile, en lo que me apasiona que son las vacas lecheras. Mi mayor logro fue ganarme la confianza y el respeto de los productores y de sus trabajadores. Mis principales redes de apoyo son varias. La primera es mi familia, el levantarme día a día para ir a mi trabajo, a mi pasión. La segunda la constituye un grupo de mujeres que ayudé a formar hace casi siete años y que se llama GTT Mujeres en Acción, lo constituimos 19 mujeres y nos juntamos mensualmente y también tengo un grupo de las súper veterinarias que trabajamos en áreas distintas, pero nos apoyamos todas mutuamente. Las mujeres necesitamos apoyarnos entre nosotras y finalmente no puedo dejar de mencionar a Colum. Colum está formada por los cooperados y dentro de ellos son los mismos productores a los cuales yo asesorado. Dentro de las habilidades que he tenido que desarrollar es primero aceptar que el día tiene 24 horas porque quisiera que tuviera más para hacer todas las cosas que tengo que hacer o que pudiera hacer. La primera no es cierto es la familia, la segunda como profesional permanentemente aprendiendo y finalmente tiempo para mí porque si nosotras no estamos bien el resto tampoco va a estar bien. Y la clave, la habilidad clave que les recomiendo desarrollar es adaptarse a los cambios permanentes y a las necesidades de sus clientes. Los fracasos o los errores son normales en la vida si no cómo creceríamos y los problemas son desafíos de los cuales tenemos o podemos obtener nuestras mayores satisfacciones. Y cinco años más me vengo trabajando en lo mismo pero con mucha más experiencia, siendo mucho más eficiente, también teniendo más tiempo para mis hobbies y ojalá inspirando a nuevas generaciones en lo que a mí me apasiona. Lo más importante en la vida es que lo que elijas hacer te guste y que como para mí sea un hobby, que cada día cuando me levanto en la mañana sepa que hoy me levanto para ir a disfrutar mi día en el trabajo. Y si eliges lo que te gusta y lo haces bien no tiene por qué ir de mal.